El amor propio es como un escudo que nos protege del dolor del corazón y de la mente. Es fundamental no solo para aprender a amar a los demás, sino también para vivir con bienestar y felicidad. Quererse a uno mismo es el primer paso para crecer como personas y mejorar nuestra vida. Pero no hablo de ser egoístas o creernos mejores que los demás. Hablo de aprender a ver lo bueno que tenemos, aceptarnos y compartir eso bueno con los demás. Amar es buscar lo mejor para uno y para los demás. Si no te amas a ti mismo, si no te perdonas y no te soportas, estás en problemas. Hay gente que llega a odiarse a sí misma tanto que quisiera desaparecer. Esto es muy triste y se debe a que no hemos aprendido a valorarnos. A veces nos castigamos a nosotros mismos y creemos que eso nos hará más fuertes. Pero no es cierto. El autocastigo solo nos hace daño. La forma en que nos vemos a nosotros mismos afecta nuestra salud mental. Si no nos valoramos, podemos tener problemas de estrés, depresión, ansiedad y muchos otros. En este audio, quiero hablarle a las personas que no se valoran lo suficiente, que viven atrapadas en normas que no les hacen bien. Quiero invitarlos a que aprendan a amarse a sí mismos, a ser valientes y a comenzar a valorar lo que son. Este amor propio nos hará más felices y nos ayudará a enfrentar mejor los problemas de la vida diaria. Así que recuerda, enamórate de ti, valora lo que eres y compártelo con los demás. Porque cuando nos amamos a nosotros mismos, podemos amar mejor a los demás y hacer del mundo un lugar más feliz para todos. Amarse a uno mismo no es solamente el punto de referencia para saber cuánto se debe amar a los demás. Amar a tu prójimo como a ti mismo, sino que también actúa como un factor de protección contra las enfermedades psicológicas y es un elemento que genera bienestar y calidad de vida. Desarrollar toda la autoestima disponible y amar lo esencial de uno mismo es el primer paso hacia cualquier tipo de crecimiento psicológico y mejoramiento personal. No me refiero al lado oscuro de la autoestima, al narcisismo y a la fascinación del ego, ni a sentirse único y especial por encima de los demás. No hablo de enamoramiento ciego y desenfrenado por el yo ególatra, sino de la capacidad genuina de reconocer, sin vergüenza ni temor, las fortalezas y virtudes que poseemos, integrarlas al desarrollo de nuestra vida y compartirlas con los demás de la manera efectiva y compasiva. Quererse a uno mismo despreciando o ignorando a los demás es presunción y exclusión. Querer a los demás despreciándose a uno mismo es carencia de amor propio. Enamórate de ti significa quiérete y ámate a ti mismo honestamente. Perseverar en el ser Conatus, como decía Baruch Espinosa, para defender la existencia individual y sacar a relucir lo mejor de cada quien. Quererse a uno mismo también es propiciar la autoconservación sana, tal como promovían los estoicos, y procurarse el mayor placer y salud posible, como lo estipulaba Epicuro. Creerse a uno mismo es considerarse digno de lo mejor, fortalecer el autorrespeto y darse la oportunidad de ser feliz por el simple hecho y sin más razón de estar vivo. El amor empieza por casa. Tu primer amor es el que se dirige a ti mismo, y en ese idilio aprenderás a amar la existencia o a odiarla. ¿Cómo abrirle las puertas del amor a los que te rodean, si desprecias o no aceptas tu ser, o si te avergüenzas de existir? Recuerdo una vez cuando un paciente destruido por la depresión me decía Lo siento, pero me avergüenza estar vivo. Yo digo, ¿habrá mayor decadencia del ser? Así como no atacas ni te desentiendes de quien amas, ¿no debes hacer lo mismo con tu persona? Ser amigo de uno mismo es el primer paso hacia una buena autoestima. Amar es buscar el bien del otro y disfrutarlo, que su dolor nos duela y su alegría nos alegre. Con el amor propio ocurre algo similar. Si no te perdonas, si te fastidia estar contigo mismo, si no te soportas y te menosprecias, pues no te amas. Con el amor propio ocurre algo similar. Si no te perdonas, si te fastidia estar contigo mismo, si no te soportas y te menosprecias, pues no te amas. A veces me preguntan si es posible odiarse a uno mismo, y mi respuesta es categórica. Por supuesto, y con mucha intensidad. Incluso hasta el extremo de querer desaparecer de la faz de la tierra y obrar en consecuencia. Muchas veces nos regodeamos en el dolor autoinfligido. Hay una historia que cuenta que una señora iba en un tren y a las 3 de la mañana, mientras la mayoría de personas dormían, comenzó a quejarse en voz alta. Una y otra vez, su insistencia despertó a varios de los pasajeros, y el que estaba a su lado fue a buscar dos vasos de agua y se los trajo. La señora se los bebió rápidamente y la gente se acomodó para retomar su descanso. Todo parecía que había vuelto a la normalidad, hasta que a los pocos minutos escuchó nuevamente a la señora decir, Incorporamos el castigo psicológico a nuestras vidas desde pequeños sin darnos cuenta, y como si fuera una faceta normal y hasta deseable, adicionalmente nos acoplamos a él, nos regodeamos en el sufrimiento o le ponemos velas. A veces nos comportamos como si el autocastigo fuera una virtud porque templa el alma, y aunque sea cierto que es importante el esfuerzo por alcanzar las metas personales, una cosa es la autocrítica constructiva y la otra la autocrítica despiadada, que nos golpea y nos hunde. Una cosa es aceptar el sufrimiento útil y necesario, y otra muy distinta, acostumbrarnos al dolor que masoquistamente nos proporcionamos a nosotros mismos en aras de limpiar o tratar de ser dignos para que alguien nos ame. Los hallazgos realizados en el campo de la psicología cognitiva en los últimos 20 años muestran claramente que la visión negativa que se tiene de uno mismo es un factor determinante para que aparezcan trastornos psicológicos como fobias, depresión, estrés, ansiedad, inseguridad interpersonal, alteraciones psicosomáticas, problemas de pareja, bajo rendimiento académico y laboral, abuso de sustancias, problemas de imagen corporal, incapacidad de regular las emociones y muchos más. La conclusión de los especialistas es clara. Si la autoestima no posee suficiente fuerza, viviremos mal, seremos infelices y ansiosos. Enamorarse de uno mismo El amor propio es posiblemente el pilar fundamental que sustenta nuestra existencia en un mundo progresivamente complicado y desafiante. Sorprendentemente, numerosos aspectos de nuestra educación social parecen minimizar la importancia del autoamor, probablemente para evitar caer en la autocomplaciencia. Si eliges premiarte con gesto de amor propio, como un beso, es probable que los demás, incluso profesionales de la psicología, vean tu comportamiento como narcisista o presuntuoso. Manifestar satisfacción o felicidad contigo mismo muchas veces es mal interpretado y una persona exuberante podría ser diagnosticada con hipomanía según ciertos criterios psiquiátricos. Cuando nos consentimos o nos elogiamos, los reproches no tardan en aparecer. Cuidado con la autoestima elevada, ojo con el orgullo. Es cierto que un ego desmesurado puede ser destructivo, pero es crucial distinguir entre el egocentrismo y la aceptación genuina y sincera de uno mismo. La humildad es reconocer nuestras limitaciones, no desconocer nuestro propio valor. La premisa de amate pero con moderación, para no quedar atrapados por nuestra propia imagen, es sensata, ya que nos resguarda de la vertiente perniciosa de la autoestima. Sin embargo, en circunstancias donde nuestro amor propio es despreciado o atacado, querernos a nosotros mismos podría ser nuestra salvación, permitiéndonos caminar con la frente en alto. Restringir el autoconocimiento y disimular nuestras virtudes es más perjudicial que benéfico. Reprender, negar o contradecir nuestro valor propio nos lacera emocionalmente. Al excluir el egocentrismo extremo, muchas veces obstruimos el ingreso del amor propio. Al prevenir el derroche, podemos volvernos tacaños con nosotros mismos, y al sentirnos culpables por ejercer nuestros derechos personales o ignorarlos, quizá carezcamos de autorrespeto. Con el crecimiento, una extraña insensibilidad hacia nosotros mismos se desarrolla, distanciándonos de aquellos días infantiles llenos de felicidad y fantasía. Al madurar, relegamos nuestro propio mundo y nos volcamos hacia los demás, aprendiendo, no siempre con gusto, que amar al prójimo es más encomiable que amarse a uno mismo. Las interpretaciones contemporáneas acerca de la autoestima resaltan un problema crucial. No educamos a nuestros propios hijos para que se valoren a sí mismos de forma sistemática y estructurada. Nos enseñan prácticas de autocuidado físico desde la infancia. Pero, ¿qué sucede con el autocuidado psicológico y la higiene mental? ¿Les otorgamos la relevancia y la atención debida? ¿Enfatizamos suficientemente la importancia del amor propio? Los cuatro fundamentos de la autoestima La imagen que portas de ti mismo no es algo heredado o predeterminado genéticamente, es algo que has aprendido. Nuestro cerebro tiene la habilidad de almacenar una cantidad inmensa de información. Esta información acumulada a través de experiencias sociales forma nuestras creencias y teorías internas, creando modelos internos de objetos, situaciones, palabras, personas y actividades sociales. Este conocimiento, erróneo o no, nos permite prever y prepararnos para futuras situaciones. El futuro, de algún modo, está resguardado en el pasado. La principal fuente de nuestra visión del mundo proviene de las interacciones con aquellos que nos rodean, amigos, padres, maestros. Estas interacciones conforman la imagen que tenemos de nosotros mismos, definida por nuestros éxitos y fracasos, miedos e inseguridades, placeres y disgustos, y cómo abordamos los problemas. Todos estos aspectos se integran y configuran la percepción de nuestro ser, nuestra autoimagen. Tendemos a aferrarnos más a nuestras creencias que a desafiarlas. Somos resistentes al cambio y, por ende, propensos a confirmar nuestras creencias previas. Un autoconcepto negativo puede acompañarnos toda la vida si no trabajamos para cambiarlo. Incluso, sin darnos cuenta, podríamos actuar de manera perjudicial para validar nuestras creencias, como cometer errores por miedo a equivocarnos o evitar relaciones interpersonales por creernos poco atractivos. Una autoestima saludable trae consigo numerosos beneficios como incrementar las emociones positivas, mejorar la eficiencia en tareas, mejorar las relaciones interpersonales, amar de manera más tranquila y ser más independiente y autónomo. Para una autoestima saludable es crucial enfocarse en cuatro aspectos, el autoconcepto, la autoimagen, el autorreforzamiento y la autoeficacia. Si alguno de estos falla, la autoestima se verá afectada. El autoamor saludable y robusto se basará en el principio de merecer todo aquello que fomente nuestro crecimiento personal y felicidad. La clave para el autoamor sólido y saludable reside en aceptar que mereces todo lo que contribuya a tu crecimiento y felicidad. Merecer debe ser pronunciado y saboreado. La autoaceptación y el bienestar consiguiente son vitales. Independientemente de tus pensamientos, no mereces sufrir. Evitando el sufrimiento inútil, te estás respetando a ti mismo. No, la felicidad plena no existe sin autorrespeto y sin ser fiel a tu esencia y tu potencial. Hacia un buen autoconcepto. La mayoría llevamos un bastón invisible, pero dolorosamente real, con el cual nos autoflagelamos cada vez que nos desviamos o no cumplimos nuestras expectativas. Aquellos que carecen de amor propio tienden a culparse por casi todo lo que les sale mal y no siendo suficiente a menospreciar sus logros, como si hubiera un cortocircuito en su autopercepción. Si se enfrentan a un fracaso, lo atribuyen a su persona, pero si tienen éxito, lo consideran un golpe de suerte. Existe una subcultura de autosabotaje que nos influencia negativamente, haciéndonos sentir culpables por los malos resultados y menospreciar los buenos. No debemos ser tan severos con nosotros mismos. El autoconcepto es la percepción que tienes de ti mismo. Es el reflejo de tus pensamientos y creencias sobre tu persona. Este concepto fluye en cómo te tratas a ti mismo, las palabras que usas contigo mismo, las exigencias que te impones y la forma en que lo haces. Puedes animarte y cuidarte, o insultarte y ver solamente lo negativo en ti. Puedes también establecer metas inalcanzables y castigarte por no lograrlas. Una práctica irracional, pero muy común. Somos prisioneros de nuestras decisiones. Cada uno elige amarse o no, aunque muchas veces no somos conscientes del daño autoinfligido. Más allá de sobrevivir al entorno y a las luchas diarias, también necesitamos aprender a sobrevivirnos a nosotros mismos. Te cuento que el enemigo no siempre está en el exterior. La mala autocrítica. La autocrítica puede ser útil y constructiva si se realiza con prudencia y con el objetivo de aprender y evolucionar. Puede ser útil a corto plazo para generar nuevas actitudes y corregir errores, pero si se aplica de manera indiscriminada y cruel, solo genera estrés y daña al autoconcepto. Si la aplicas mal, acabarás teniendo una mala imagen de ti mismo. Conozco personas que no se aceptan y se rechazan constantemente. Desearían ser diferentes en muchos aspectos y siempre se están comparando con otros. El miedo a estar solos consigo mismos les aterroriza. Hacer constantes y severas revisiones interiores aumenta la insatisfacción y los sentimientos de inseguridad. Nadie aprende nada a base de castigos. Recuerdo que, alguna vez de niño, asistí a una escuela donde se usaban métodos educativos extremadamente punitivos. Eran métodos humillantes y dolorosos, permitidos por las autoridades educativas de ese entonces. Recuerdo a una paciente que se autocastigaba constantemente. Se insultaba y se prohibía disfrutar de la vida, siguiendo estrictas normas. Su vida estaba llena de reglas y requisitos que le impedían sentirse bien. Estaba tan limitado y confundido que ya no sabía realmente quién era. Había crecido con la idea de que debía seguir estrictamente ciertas pautas o dejaría de ser una buena persona. Para sobrellevar esa represión, desarrolló métodos como el autocontrol excesivo, la autoobservación obsesiva y la autocrítica despiadada. Castigarse a sí mismo lo hacía sentirse bueno y correcto. Cuando pidió ayuda profesional y comenzó su propio proceso de cambio, llegó a la conclusión de que no merecía maltratarse. Empezó a permitirse pequeños placeres sin sentirse culpable. El castigo sistemático solo te enseñará a huir, no resolverás el problema de fondo. Cuando el verdugo eres tú mismo, llevarás tu problema como una sombra. Mucha gente tiene un sistema de autoevaluación que los hace sufrir constantemente y de manera inexplicable se sienten orgullosos del martirio que se infligen. La autoexigencia despiadada Algunas personas tienen la tendencia de emplear criterios internos extremadamente elevados e inalcanzables para evaluarse a sí mismas, es decir, establecen metas y estándares desproporcionados respecto a su comportamiento. Si la autoexigencia es racional y adecuada, puede contribuir al desarrollo psicológico, pero si se desequilibra, puede afectar gravemente la salud mental. Ambos extremos son perjudiciales. A veces se necesita cierto nivel de autoexigencia para ser competente en determinadas situaciones, pero el problema surge cuando estos niveles de exigencia se vuelven inalcanzables, como cuando se aspira a destacar en todo o ser en mejor a cualquier precio. Si vinculas la felicidad o la autorrealización únicamente con obtención de resultados, pronto descubrirás que para sentirte bien, tendrás que sentirte mal. Margaret Lee expresó sabiamente que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una forma de viajar. Esa es la verdadera salud mental, viajar de una manera saludable. Los que obsesionan con el éxito y lo ven como un valor supremo, mientras mantienen esquemas rígidos de desempeño, no viajan bien, incluso si pretenden lo contrario. Tal vez la felicidad no reside en ser el mejor en todo, sino en intentar las cosas de manera honesta y serena y disfrutar del proceso. Es crucial disfrutar del viaje y no solo pensar en el destino. Fijarse en el proceso es crucial para obtener buenos resultados. Esto está representado en la enseñanza Zen sobre el arco y la flecha. Si el arquero se enfoca en sus movimientos, respiración y equilibrio, sin preocuparse de acertar, acertará. Pero si se obsesiona con acertar, la ansiedad afectará la fluidez de sus acciones y fracasará. Si tienes criterios estrictos para evaluarte, sentirás constantemente insuficiencia. Tu cuerpo empezará a segregar más adrenalina de lo normal y la tensión mental y física interferirá con tu rendimiento. Entrarás en un círculo vicioso de aspirar más y más cada día y lograr menos. La consecuencia de metas imposibles es la conducta que nunca alcanza el nivel deseado y una autoevaluación cada vez más negativa. Este estrés te alejará de tus objetivos, creando un ciclo de autodestrucción. Aquellos que quedan atrapados en esta trampa se deprimen y pierden el control sobre su conducta, cometiendo errores. Cuanto más priorices ganar, paradójicamente más destinado estarás a perder. Todo o nada Las personas extremadamente autoexigentes suelen procesar la información de manera dicotómica, viendo el mundo en términos de blanco y negro, sin apreciar los matices intermedios. Piensan, o soy exitoso o soy un fracaso. O soy capaz o incapaz. O soy inteligente o soy tonto. Este modo de pensar no refleja la realidad, ya que nada en la vida es absoluto o extremo. Al aportar esta perspectiva binaria, no solo perdemos de vista los grises y los puntos intermedios, sino que también reducimos nuestro vocabulario a términos como nunca, siempre, todo y nada. Limitando así nuestra capacidad para percibir y entender la complejidad del mundo que nos rodea. Este enfoque muchas veces nos lleva a ignorar o minimizar los avances y aproximaciones hacia nuestros objetivos, ya que se centra exclusivamente en alcanzar el objetivo final, dejando de lado los pequeños logros y procesos realizados en el camino. Para quienes viven bajo la lógica del todo o nada, los acercamientos a las metas no se valoran o simplemente pasan desapercibidos. Suelen pensar, o he alcanzado la meta o no la he alcanzado, viendo así el árbol individual, pero no el bosque completo en el que se encuentra. Cambio y revisión Cambiar es una tarea complicada, no solo por el esfuerzo personal que conlleva, sino también por los costos sociales asociados. Aquellos que deciden desviarse valientemente de los patrones establecidos, muchas veces se enfrentan presiones sociales, especialmente cuando sus metas no se alinean con los valores predominantes del grupo social al que pertenecen. En ciertos entornos, los objetivos que no se centran en la producción económica pueden ser despreciados como idealismo, naif o pereza. Cuando una persona decide seguir un camino no convencional, las personas más rígidas y apegadas a las normas podrían etiquetarla como inmadura o inestable. Pero si observamos a las personas que han hecho contribuciones significativas a la humanidad, vemos que cierta dosis de inestabilidad y descontento con lo establecido son fundamentales para vivir de manera intensa y significativa. La conformidad extrema no genera cambios significativos en el mundo. Por lo tanto, el ajuste de las expectativas y metas, especialmente cuando estas son fuentes de sufrimiento, puede ser un paso crucial hacia la felicidad. El ser capaz de revisar y modificar criterios asfixiantes y limitantes es una virtud de aquellos con inteligencia emocional y racional. Los individuos que se imponen autocrítica y restricciones excesivas tienen a sufrir más y más, ya que el mundo no se ajusta a sus expectativas y se encuentran atrapados en una normatividad y expectativa irracional. Las personas que logran un equilibrio aceptándose a sí mismas y siendo justas en su autoevaluación tienden a tener una autoestima más saludable. Mantener un balance adecuado en la autoevaluación es importante. No se trata de autoengaño, sino de una aceptación realista de uno mismo, perdonándose los errores pequeños e insignificantes. Los individuos estrictos y autocríticos, al restringirse demasiado, paradójicamente pueden acabar provocando su propio desajuste psicológico. Entonces, buscar un equilibrio en la autoexigencia y la autocrítica, revisar y modificar los criterios dañinos y limitantes y ser más tolerantes y aceptantes con uno mismo son pasos fundamentales para el bienestar psicológico. El acto de cambiar y adaptar nuestras expectativas y enfoques es muy importante para nuestro desarrollo personal y la felicidad. Y aunque este cambio puede ir acompañado de presiones y desafíos sociales, la capacidad de mantener la autenticidad y la integridad personal puede tener un impacto profundo en nuestra calidad de vida. Tratar de ser más flexible contigo mismo. No debemos percibir la realidad como un campo de batalla entre opuestos y reconciliables, donde todo es blanco o negro. Es fundamental desarrollar una tolerancia hacia lo inesperado, hacia lo que escapa a nuestro control y entender que nuestras expectativas y deseos no son el centro gravitacional del universo. Es importante aprender a coexistir con nuestras discrepancias y entender que la rigidez mental es un defecto, no una virtud. El imponer nuestras opiniones o siempre tener la razón no son más que manifestaciones de una mente cerrada. La rigidez mental nos hace vulnerables a la diversidad inherente del mundo y puede llevarnos a la fractura. Si optamos por una visión normativa, perfeccionista e intolerante de la vida, nos encontraremos perdidos y desamparados, ya que la vida es fluida y cambiante. En consecuencia, la mayoría de los eventos diarios nos resultarán estresantes y frustrantes, por no coincidir con nuestras preconcepciones. Es importante destacar que esta forma de estrés es un síntoma de baja tolerancia a la frustración. Entonces, propongámonos enfocarnos en los matices de la vida, evitar juicios apresurados y categorizaciones terminantes. Tomémonos un momento para reflexionar si lo que expresamos es verídico y si nuestras etiquetas y prejuicios hacia los demás son justos. Replanteémonos nuestras convicciones y busquemos evidencias contradictorias. Es fundamental diferenciar entre el ser y el comportarse. No es lo mismo afirmar, robó una vez, que sentenciar es un ladrón. Por lo tanto, desarrollemos un enfoque más flexible y menos intransigente, que no alimente el odio y el malestar. No somos entes estáticos y no debemos encerrarnos en etiquetas ni autoetiquetas. Seamos amables y considerados y hablemos en términos de comportamientos y no en esencias inamovibles. Fomentemos una mentalidad que valore las opciones y las excepciones, que aprecie las tonalidades y matices de la vida y no solo extremos polarizantes. Es vital escuchar a los demás, especialmente a aquellos que disienten con nosotros. No necesariamente debemos cambiar de opinión, pero sí debemos estar abiertos a la información y decidir con conocimiento. Recordemos que si somos inflexibles y rígidos con el mundo, lo seremos con nosotros mismos y nos convertiremos en nuestros propios verdugos, incapaces de perdonarnos la mínima falla. Desafiémonos a vivir con un poco de desorden, a jugar con nuestras rutinas y a descubrir que, a pesar de nuestros temores, todo sigue su curso y que nuestros esfuerzos por controlarlo todo son inútiles y desgastantes. Revisa tus metas y las posibilidades para alcanzarlas. Es importante que nos planteemos metas realistas, ajustadas a nuestras posibilidades y potencialidades. Al encontrarnos frente a desafíos que parecen insuperables, como el ascenso a un Everest personal, es crucial que evaluemos nuestras opciones de manera racional. Podemos optar por modificar nuestros objetivos o aprender a disfrutar del recorrido. Cuando establecemos un objetivo, es esencial también definir pasos intermedios o submetas. Debemos aprender a valorar cada paso del proceso como si fuera un objetivo valioso en sí mismo, sin depender únicamente del resultado final para encontrar satisfacción y realización. No posterguemos nuestro descanso y disfrute hasta alcanzar la meta final. Busquemos momentos de pausa y reflexión en el camino, explorando desvíos y senderos inesperados. Es vital poner por escrito nuestras metas, revisarlas y cuestionarlas regularmente, descartando aquellas que no resuenen con nuestro interior, que no sean esenciales o que no sean impuestas desde fuera. La vida es efímera y preciosa, y no debemos malgastarla persiguiendo ideales ajenos o metas que no brotan de nuestra alma. Ten presente que si tus metas son inalcanzables, vivirás sumido en la frustración y la amargura, serás tu peor enemigo y el descontento te aislará de los demás. La búsqueda de metas inalcanzables y la autoexigencia irracional pueden conducirnos a un estado de insatisfacción crónica, donde ni nosotros mismos podremos hallar la paz y el equilibrio. Por este motivo, aprendamos a valorar el proceso, a ajustar nuestras expectativas y a disfrutar del viaje. Cultivemos una relación sana con nuestros objetivos, basada en el autoconocimiento y la autocomprensión. Y recordemos que la verdadera realización no se encuentra en la cima de la montaña, sino en cada paso que damos para alcanzarla. La reflexión consciente y el cuestionamiento de nuestros ideales y aspiraciones son pasos fundamentales para esta vida plena que deseamos. No observes solo lo malo en ti. Si te enfocas únicamente en tus errores, perderás de vista tus logros. Al concentrarte solo en lo que te falta, te impedirá disfrutar del momento presente, del aquí y el ahora. Hay un dicho que dice, si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. A veces, el corazón percibe más y capta más información que nuestra rígida razón. Es crucial no enfocarse exclusivamente en los fallos y esfuerzos para redirigir la atención hacia conductas adecuadas y productivas, aunque no sean perfectas. Propongo un método de redirección de la atención de manera más amable y equilibrada. Cuando te descubras focalizando de manera exagerada en tus malas conductas o pensamientos, para. Toma un respiro y esfuérzate por equilibrar la balanza. Evita deleitarte con el sufrimiento. No pienses mal de ti. Es vital ser amable y compasivo contigo mismo, recordando que la perfección es inalcanzable y no eres tan negativo como podrías creer. Abstente de insultarte y demostrarte falta de respeto. Haz un seguimiento de tus evaluaciones negativas, distinguiendo cuáles son justas y cuáles no. Y si encuentras que el léxico que usas contigo mismo es ofensivo, modifícalo por uno más constructivo y respetuoso. Minimiza tus autoverbalizaciones negativas, centrándote solo en aquellas que sean más significativas y permítete errores. Los seres humanos, al igual que los animales, aprendemos por ensayo y error. A pesar de esa creencia errónea y posiblemente narcisista, de que el aprendizaje humano debe ser por ensayo y éxito. Equivocarse es un componente inevitable del crecimiento humano, una ley universal inescapable. Es imposible no cometer errores de vez en cuando, por lo que debes aceptarlo con humildad y sin dramatismo. Debes comprender que los errores no te definen, simplemente te fortalecen, te presentan nuevas opciones y te confrontan con una realidad que no siempre es agradable. Te recuerdan tu humanidad. Así que, para mantener tu salud mental óptima, recuerda que cuando cometas un error, no seas duro contigo mismo. Quierete la mayor cantidad de tiempo posible. Lograr un amor propio, estable y autorregulado es el ideal, uno que no sea fluctuante ni dependa de factores externos. La mentalidad de, si me va mal me odio, y si me va bien me quiero, es un trato injusto para contigo mismo. Piénsalo muy bien. ¿Tratarías de esta forma a un hijo o a una hija? Estoy seguro que no, los amarías incondicionalmente, a pesar de cualquier cosa. Educarías, claro, pero el amor no cambiaría en función de sus logros o fallos. Si el amor que sientes por ti mismo fluctúa en función de tus logros y fracasos, quizás no te estás amando suficientemente. Es importante destacar que, aunque una autoestima sólida tiende a ser constante, ello no excluye momentos puntuales de insatisfacción o rechazo hacia uno mismo por acciones o inacciones específicas. Puedes llegar a experimentar frustración, rabia interna y conflictos internos. Pero si realmente te amas, tu valor personal no se verá afectado. Te perdonarás y tu amor propio resurgirá con fuerza renovada. Sin embargo, si las fluctuaciones entre amor y odio propio son recurrentes, es vital buscar ayuda profesional. Apreciarte y respetarte de manera constante, independientemente de tus éxitos o errores, es fundamental para tu bienestar mental y emocional. El autoamor y la autoaceptación son pilares de una vida plena y equilibrada, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y sabiduría. Aprende a querer La autoexigencia excesiva es una medida relativa a las capacidades y posibilidades individuales. Es realmente tan simple como eso. Si careces de las habilidades o recursos necesarios para alcanzar tus metas, incluso la aspiración más modesta puede convertirse en una fuente de tortura. En tales situaciones, la solución radica en la evaluación objetiva y honesta de tus aspiraciones en comparación con tus capacidades reales. Es fundamental aprender a aceptar la pérdida. Hay una forma de resignación saludable, alcanzable cuando enfrentamos la realidad de manera objetiva. La obstinación en objetivos inalcanzables solo lleva a problemas. En ocasiones, es necesario despertar de nuestros sueños irrealizables, lo que no nos hace mejores ni peores personas, solo más realistas y conscientes de nuestras limitaciones. Rendirnos en las luchas que no podemos ganar nos libera y nos hace más felices, permitiéndonos enfrentar la vida de una manera más equilibrada y sabia. A lo largo de mi vida he reflexionado profundamente sobre la importancia de enamorarse de uno mismo, para vivir de manera plena y auténtica. Es muy importante aprender a aceptarnos y amarnos con todas nuestras imperfecciones y virtudes. Este proceso de autoenamoramiento no es egoísta ni narcisista. Al contrario, es el fundamento para construir relaciones saludables y para contribuir de manera más positiva a la sociedad. En ocasiones, nos exigimos demasiado y medimos nuestro valor en función de nuestras capacidades y logros. Si no alcanzamos nuestros ideales, nos torturamos y olvidamos apreciar nuestras cualidades y logros. En estos momentos, es vital realizar una evaluación objetiva y honesta de nuestras aspiraciones y capacidades. Aceptar nuestras limitaciones y realinear nuestras metas son pasos importantes para una vida satisfactoria. Hay momentos en la vida de todos donde la realidad parece abrumadora y nuestros sueños parecen inalcanzables. En estos momentos, persistir obstinadamente en nuestras metas puede convertirse en un gran problema. Es necesario despertar y aceptar que algunos sueños no se harán realidad. Esta aceptación no nos hace peores, simplemente nos hace más realistas y conscientes. He aprendido que el autoamor y la autoaceptación son pilares fundamentales de una vida equilibrada y feliz. Al amarnos a nosotros mismos, somos más libres, felices y nos convertimos en mejores combatientes de la vida. Este amor propio no fluctúa con nuestros logros o fracasos, es constante y nos permite enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, ¿cómo podemos cambiar para mejorar? Pues comencemos a respetarnos y a valorarnos, independientemente de cualquier circunstancia. Aprendamos a ser nuestros propios aliados y a disfrutar del proceso de crecimiento personal. Cultivemos una relación sana con nosotros mismos, basada en el autoconocimiento y autocomprensión. Finalmente, recordemos que la verdadera realización se encuentra en cada paso que damos para alcanzar nuestras metas, no solo en la meta final. Testimonios de vida Lucía Lucía solía vivir sometida a una presión constante por alcanzar la perfección. Creía que su valor dependía exclusivamente de sus logros y éxitos. Cuando Lucía decidió amarse y valorarse por lo que era y no por lo que conseguía, su vida se transformó. Descubrió que tratarse con amor y respeto le permitía sentirse más plena y satisfecha, independientemente de sus logros externos. Carlos Carlos está obsesionado con metas inalcanzables, invirtiendo su energía en sueños irrealizables. Al aceptar sus limitaciones y reevaluar sus objetivos, encontró la paz y felicidad que tanto anhelaba. Al adoptar estas metas más realistas y aterrizadas, se sintió liberado y comenzó a vivir su vida con mayor satisfacción. Marta Marta solía medir su autoestima por el reconocimiento y la aprobación de los demás. El día que decidió valorarse por su esencia y no por validación externa, empezó a vivir con autenticidad. Aprendió que amarse incondicionalmente le permitía construir relaciones más sanas y verdaderas. Javier Javier vivía en una constante lucha con sus imperfecciones. Al decidir aceptarse y amarse con todas sus fallas y virtudes, experimentó una transformación interna. Descubrió que al abrazar su humanidad podía enfrentar la vida con más sabiduría, construyendo un camino de verdadera realización. Isabel Isabel estaba sumida en la autocrítica y la autoexigencia. Al aprender a tratarse con amabilidad y compasión, cambió su relación consigo misma. Se dio cuenta que cultivar el autoamor y la autoaceptación eran fundamentales para vivir en armonía. Ana Cuando Ana decidió cambiar su enfoque y empezar a valorarse por lo que era y no por lo que hacía, su vida cambió radicalmente. Comenzó a tratarse con más amabilidad y respeto, aprendiendo a aceptarse con sus defectos y virtudes. Ella descubrió que al liberarse de la autoexigencia excesiva, podía vivir de una manera más plena y feliz. Amigo mío y amiga mía, hoy te invito a reflexionar sobre tu relación contigo mismo. Pregúntate esto. ¿Me amo y me acepto tal como soy? ¿Me trato con amabilidad y respeto? ¿Mis metas y esperaciones son realistas y alcanzables? Recuerda que enamorarte de ti mismo es el primer paso para construir una vida plena. Por último, quiero invitarte a que reflexiones sobre estas palabras y si resuenan contigo, tomes acciones concretas para mejorar tu relación contigo mismo. Encuentra maneras de cultivar el autoamor y la autoaceptación cada día y verás como tu vida se transforma de manera positiva. Si todos tomamos la iniciativa de ser un poco más amables y compasivos con nosotros mismos, podemos crear un mundo más amoroso y armonioso para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!